Agente Puedo matar a un hombre si no me contigo Porque me ha engañado con una mujer Yo le bordaba y surcía el calzoncillo Yo le lavaba y planchaba el pantalón Ahora quiero encontrar otro cariño, quiero otro amor Ya de chiquito me gustaba mi chupete Ahora de grande me gusta el biberón Si me preguntan cuál fue mi primer juguete Yo le contesto ese re del pantalón Ya de chiquito me gustaba mi chupete Ahora de grande me gusta el biberón Si me preguntan cuál fue mi primer juguete Yo le contesto ese re del pantalón Agente, agente Porque una locura voy a cometer Alguien ha jugado con mis sentimientos Y voy a vingarme, ya lo van a ver Lo despertaba con mates calentitos Lo despertaba con mates calentitos Y le lavaba la pelada con jabón Se enojó mucho porque le planché el quinche y se me quemó Ya de chiquito me gustaba mi chupete Ahora de grande me gusta el biberón Si me preguntan cuál fue mi primer juguete Yo le contesto ese re del pantalón Ya de chiquito me gustaba mi chupete Ahora de grande me gusta el biberón Si me preguntan cuál fue mi primer juguete Yo le contesto ese re del pantalón Ya de chiquito me gustaba mi chupete Ahora de grande me gusta el biberón Si me preguntan cuál fue mi primer juguete Yo le contesto ese re del pantalón Ya de chiquito me gustaba mi chupete Ahora de grande me gusta el biberón Si me preguntan cuál fue mi primer juguete Yo le contesto ese re del pantalón